Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mejía, yo soy médica veterinaria del SES y etóloga clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Para que un animalito muestre miedo, fobia o pánico debía haber varias características. Primero vamos a hablar de las características del estímulo en particular que va a generar que el perrito muestre o el gatito muestre fobia, pánico, miedo. Entonces es importante que tengamos en cuenta la intensidad del estímulo, la duración de la situación, el control, o sea la falta de control sobre esa situación que tienen los perros y los gatos, la predictibilidad del evento y la incertidumbre que genera. Entonces como ya podemos ver la pólvora tiene todos estos factores que ayudan a que se presente una fobia o miedo o pánico. Las características del animal también hay que tenerlas en cuenta, ¿cierto? Está la socialización y la habituación inapropiada de ese animalito. La socialización es el periodo de vida en los perros y gatos donde todavía no presenta miedo el animalito, ¿cierto? Son los primeros meses de vida. En los gatos más o menos los primeros dos meses, en los perros más o menos los cuatro meses, ¿listo? Entonces una socialización o una habituación inapropiada en estos cachorritos vamos a tener altas probabilidades de que presente miedo, fobia o pánico en estas situaciones. Las experiencias negativas o traumáticas. Si ya tuvo una experiencia traumática con ese evento, pues va a haber mayor probabilidad de que presente miedo, fobia o pánico ante el mismo evento. La predisposición genética. En comportamiento tenemos que se heredan conductas asociadas a miedo, agresividad y actividad. Entonces si tenemos padres que son de temperamento nervioso, puede existir la probabilidad de que en esa camada existan perritos tengan tendencia a sufrir de miedo, pánico, ¿listo? O fobia. El aprendizaje. Obviamente, pues si no les enseñamos a que ciertos estímulos son positivos, obviamente va a haber alta probabilidad de que presenten miedo a ellos cuando ya los conozcan y tengan una mala experiencia. La edad también es muy importante. Por ejemplo, los perritos más adultos tienen más probabilidad de tener más fobias, ¿cierto? Porque ya también hay muchas patologías asociadas que pueden ayudarnos a que se presenten, ¿listo? Las enfermedades también, las enfermedades que tenga ese perrito galtico, por ejemplo, el dolor, por ejemplo, el dolor de oído, la artritis, ¿cierto? Se han asociado estas con sensibilidad al ruido. Las falopatías, el hipotiroidismo o el síndrome de pushing o alteraciones neurológicas. También nos pueden ayudar a que estos perritos galticos que padecen estas enfermedades tengan más tendencia a presentar miedos o fobias.